Carlos Espejel evade preguntas sobre Almacero, su supuesta amante. El actor no responde una sola pregunta que se le hace sobre su relación extramarital con Almacero. Carlos Espejel evade a la prensa, quien lo abordó en el teatro, a donde el actor acudió a la develación de una placa de la obra, La Antipastorella. Espejel se vio rodeado de varios reporteros que centraban todas sus preguntas en el escándalo que protagonizó hace unas semanas con su compañera de reparto, Almacero, pues se aseguró que Carlos engaña a su esposa con la actriz. El de manera tajante dijo lo siguiente, Mi vida personal es mía, no voy a hablar nada acerca de eso, yo no les pregunto a ustedes de su vida privada, así que les pido respeto. Hablemos de tres familias, de esta obra, pero de mi vida personal, no voy a decir absolutamente nada. Sin embargo, los reporteros siguieron insistiendo, pero Espejel siguió con su misma posición, hasta que la tercera llamada de la obra lo salvó, y se retiró para disfrutar de la función, dejando en claro a todos que de su vida privada no iba a dar más de qué hablar. ¡Suscríbete al canal!